¡Hola Manu! ¿Cómo te va? Abrazo grande a la distancia. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? La verdad que acabas de decir la palabra clave. ¿Cuántos nervios tenemos? Y estamos varios acá, justamente nerviosos, porque estoy en la Copa de Medios. Como pueden ver, estoy en el estadio de Lionel Andrés Messi, en el estadio del Inter de Miami, en donde hoy organizaron un día para que los periodistas jueguen al fútbol y empiecen a sacar un poco de esos nervios. Como pueden ver, hay varios periodistas que están acá jugando. Va ganando el equipo de los pantalones blancos. Va ganando seis abandos ahora. Y estamos, de alguna manera, sacándonos los nervios. Así que estaba charlando con algunos amigos, algunos colegas, que estamos hablando del enfrentamiento que se viene, de lo que se espera, porque varios queríamos enfrentar a Colombia, pero yo creo que era por el color, por lo que significa Colombia para nosotros, por lo que pasó también con el bailecito del Dibu, Jerry, Nina, recuerdos que tenemos. Estamos felices de enfrentarnos, pero también entra un poco esto de la previa. ¿Tal cual? Sí, grito, pero afuera han puesto como los parlantes, como si estuviera la hinchada, que no está la hinchada, pero estamos acá con colegas, y estoy con unos amigos, no sé si los conocen, que ellos son de Mundo Boca. A ver. Por acá está Tommy, me confundo con los dos, porque no sé quién es Tom. Pasa que somos hermanos. Son hermanos y... No son los femelos, pero yo soy Chicho y él es Tom. Chicho. Y me están grabando filmando. Ahí está. Chicho está acá, Tom lo tengo acá. Tano, y acá hay que aprovechar y preguntarles. Acá están los dos. Tenemos el micrófono, mirá, me lo saco para que podamos escuchar. Y les pueden preguntar cómo se palpita como periodista esa gran final de la Copa América. Sí, la verdad, más que periodista, como hincha, porque todos somos argentinos, tenemos que a la selección le vaya bien, y realmente estamos muy manijas, con muchas ganas de que ya sea el domingo, y que bueno, poder festejar acá. La verdad que es la primera vez que venimos a cubrir a la Argentina, y si se da el domingo lo que todos queremos, sería perfecto. Y si no, también porque esta selección ya lo dio un montón, y estamos contentos con eso también. ¿Saben qué? Nos escapamos recién y fuimos hasta el camarín de David Beckett. ¡Epa! ¿Y qué tal? ¿Estaba David? ¿Qué tal el camarín de David? No estaba David, pero si quieren podemos movernos. ¡Obvio! ¡Obvio! Vamos, dale, Tanigón, mirá, tenemos camarógrafo de lujo, dale, dale, dale. Vamos a estar en el camarín de Beckett. Pará, Manu, antes de que te metas en el camarín, tema del campo de juego, que estás al lado, porque viste que hubo un recital no hace mucho. ¡Seguemos, no! ¿Cómo está el campo de juego? Vos que estás ahí, pisando el escenario de la gran final del domingo. Esto, esto que, vamos a tocarlo. Esto es césped, che. Le estamos rompiendo el césped, ¿no? Este no es el estadio donde se va a jugar, pero estamos mostrando el estadio del Inter del Miami. Vamos a ver después cómo está el campo de juego, los periodistas. ¿Y el camarín de Messi también se puede mostrar? Sí, podemos ir al camarín. Vamos al camarín, ¿me acompaña? Sí, qué becam. Qué razón, Sofía Fernández, qué becam. Vamos a ver a Messi. Claro, el de Messi, porque ese quiero ver yo. Nos metemos. Mire, por acá entra, por lo general en esto se suele estar la familia. Acá nos vamos a meter con periodistas. Vengan, vengan. Bueno, acá hay periodistas, estamos en vivo. Saluden. Vamos. Mirá cómo maneja todo, Manu, ¿no? Así nos atienden a la prensa. Mirá, mirá. Ay, estaba viendo qué rico. Ah, mirá. Podemos esperar, ¿eh? ¿Estamos en vivo por acá? Un poquito más despacio, Manu, por favor. Acá, ¿en para quién estamos en vivo? Para Mendoza, que estamos congelados. Grupo América, Canal 7. No, entiendo. Vamos a ir al vecino. Vengan, ¿me siguen por acá? Por acá circulan todos los... Hicimos el tour recién. ¿Te acordás cuál era? Yo no me acuerdo. Creo que era... El 13. 13. El 13 es el de Messi. ¿Habéis querido? Hola. Me llama la atención el número. Claro, es verdad. Miren. Venga, compañer, ven. ¿Ves, señor? ¿No? Por tu permiso. Gracias. ¡Ay! Bueno. ¿Cómo en tu casa? Miren, así abrimos la camiseta de beca. Y tenemos como... Sí, este es justamente el camarín de la familia. Digamos, se llama en suite acá. Se llama en suite. Y acá estamos con un amigo también que es periodista. Miren, es del usual. Acá un canal de streaming, ¿no? Es de los streamers. Me llamo Caetano y citamos un canal de streaming de Pasión por Arreda. Nos llamamos Lomo de Fútbol. Me encanta. ¿Y estás listo para el domingo? Sí. Estamos en vivo ahí en Mendoza. ¿Sabías que Mendoza está congelada? Que hay mucho hielo. Y nosotros estamos pasando calor acá. Y si, la verdad, 30 grados de morir. Es que hubo... Si tú un chasa a Messi enfrente, le hicimos una pregunta a todos los hinchas. Y te dice, Beni, te voy a adoptar. ¿Te vas a vivir con él y le estás a tu papá? ¿Sí? ¿Y tu papá te está mirando? No importa. No importa. ¿Listo? ¿Cómo es? ¿Listo? Sí. ¿Y con el tibu también? Sí, también. Mira, me gusta. ¿Vieron la revera que tiene? Claro, es el tibu. ¡Qué genial! Contra Colombo Aní. Sí. Bueno, y ahí tienen la salida de la cancha. ¿Y ahora a dónde nos vamos? ¿Al camarín de Messi? Sí, a ese. Bueno. Me muero con el camarín de Ledo. ¿Nos se vas vos? ¿Sabes por dónde van? ¿Por dónde se van? ¿No? Dice que no. El 7 en el camarín de Messi. ¡Mirá vos! Vieron, esto es épico, ¿eh? Para grabarlo. Adentro. Por acá. A ver. Por acá se ven los cuadros. Pero es por acá. En el vestuario vamos a ir al vestuario. Por acá se ven los jugadores. Por este lado, ¿no? Este, claro. Acá está el de visitantes. Para este lado. Y para este lado está el de local. Entonces, acá, señoras y señores, bienvenidos al camarín de Messi. ¡Increíble! ¿Vieron? Miren. Impecable. Acá está la ropa con la que se enfrentan. Está la data ahí. La clave wifi. ¿Qué usa Messi, chicos? ¿Cuál es? ¿Puedes decirnos la clave? ¿Cómo creen que es el lugar de Messi? Anda flojo de datos, por eso el wifi. Yo lo sé. ¿Cuál es? ¿Sabes cuál es? Dale. A ver cuál es. Es este de acá. ¿Este? Este. ¿Este es el de Messi? Y no por el vino, ¿eh? ¿Por qué es? Porque ya venimos a uno de ese y está acá la camiseta de Messi. Está acá la camiseta de Messi. Ay, déjale un cartelito, Manu. A ver el tinto. Estamos tocando. Dale. Mirá, sí, es mendocino. Sí, es mendocino. Es que sí. 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 Claro, porque recordemos que hay una vinculación. ¿Quién se sienta? ¿Me siento yo? Es que sí. Es que sí. Siete en Mendoza. Claro. Se lo dejas ahí. Claro. Estaría buenísimo. Espectacular. Con un corazoncito que lo queremos. Todo. Le dieron, les dan botines acá a los jugadores, las que son, la prensa, todos. ¿Cómo va el partido? ¿Ya se sabés cómo va? Sí, con la prensa, trema, todo. El equipo de la primera cosa. La primera cosa. ¿Vas a saber quién está jugando? Pero nosotros vamos. Sí, sí. Aguánteme si nada más. Claro. Bueno, salimos a la cancha. Y lo, lo, acá, hasta acá llegamos, que salimos a la cancha. ¿Cómo se ve la imagen? Divino todo. Está nubladito, ¿no? Bueno, acá están todos los jugadores. Acá hay jugadores y está empezando a llover. Pero como los vemos por acá, que se están preparando. Mirá qué cámara tengo, espectacular. Están todos. Acá tenemos, estamos calentos en vivo, ¿ah? Estás en el 7.